Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, continuamos con los videos de expareja primera quincena de diciembre, en este caso te tocó a vos Scorpio, el tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene y que tuvo durante esta primera quincena, ¿sí? Para eso vamos a utilizar los sartanos mayores de balaje egipcia, completamos con balaja rider white, sacamos un consejo del tarot Ojosen y otro de Madame Lenormand, mucha, mucha data Scorpio, ¿eh? Vamos a ver, perfecto, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Ok, bueno, muy positivo todo lo que está saliendo. Te recomiendo Scorpio que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba, así va siguiendo la trama de la historia, ¿sí? A ver qué cambió, qué se modificó en todo este tiempo. Como siempre digo Scorpio, esto es una lectura general, conecta con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va para vos y lo demás vuelve a otro, Scorpiano o Scorpiana, porque claramente, bueno, es una lectura súper general, ¿sí? Y, ¿qué siente? Voy a hacerle colgado dos veces, buenísimo, ¿qué piensa? Perdón, acá, ¿qué piensa? Perfecto. Ok, ¿qué hora al respecto? Muy bien, se viene un encuentro. Genial, genial. Bueno, muy buenas cartas para vos, Scorpio. Vamos a sacar un consejo. Ojo Zen. Ojo Zen. Postergación, dejamos acá. Y ahora sacamos la norma. Esta lectura, en el caso de que tu Sol, Luna o ascendente sea Scorpio, aplica con vos. Y si te sentís súper identificado, también puede ser una lectura espejo. Callero. Ok. Muy bien. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot, que actives la campana de notificaciones. Así, YouTube te avisa cuando estoy online y cuando subo mis videos. Que compartas algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con ese like. En el caso de que quieras una lectura privada, tenés que enviarme un mail a supernova.tarot.2019.gmail.com ¡Arrancamos! Bien, Scorpio. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta de la transmutación, el mundo, acompañado del carro, los arcanos mayores, el colgado, que me sale dos veces. Entonces, siete de oros y siete de bastos. Mucha energía, siete. Una vibración súper fuerte donde esta persona claramente anhela y te extraño muchísimo, ¿sí? Se ve el pasado que recuerda constantemente, donde se ve que en este momento claramente lo está haciendo de una manera súper fuerte, ¿sí? Súper emotivo. Donde la melancolía está a la orden del día, ¿sí? Donde sabe que independientemente de la situación que vivieron, los buenos momentos resurgen. Y resurgen con mucha fuerza, con mucho pensamiento futuro, con muchas ganas de que esa frustración que se siente, se termine de una vez por todas. Esas discusiones, el estar solo, sola, no lo quieren más. Ya no. No más. Y ve que puede encontrar una beta acá. El tiempo que pasó, que estuvieron separados, siente como que ya terminó. Pudo ver las cosas desde otra perspectiva. Pudo entender que lo que pasó entre ustedes tampoco era para tanto. Que había solución. Es como que se siente que juzgó demasiado. Que no pudo ponerse en tu lugar. Y tiene ganas de agarrar las riendas de la situación. Porque cuando me sale de la carta del carro, estamos viendo una persona que claramente quiere ir adelante con vos. Quiere otra oportunidad. Lo siente. Lo siente en su corazón. Quiere tomar la decisión, moverse, alcanzar la estabilidad con vos. Es una carta de éxito absoluto. Claramente. Está decidido, decidida a tener un crecimiento, una expansión. Quiere estar muchísimo de lo que está ahora mejor. Quiere estar mucho mejor. ¿Sí? Quiere avanzar. Sacarse de encima todas esas cosas que vivieron, que no fueron evolutivas. Y eso lo veo en muchas cartas. La carta de la postergación. Hay muchas cartas que hablan sobre eso. ¿Sí? Sobre terminar de una vez por todas con el pasado. En cuanto a los sentimientos, me sale... Perdón, los pensamientos. Me sale la carta de la templanza. O sea, esa carta está buenísima porque habla sobre las ganas y deseos de tener una comunicación con vos en lo inmediato. Fluida, ¿eh? Nada de una llamadita y nada más. Sino que tengan la confianza de charlar, de poder hablar. Porque era algo que le gustaba muchísimo con vos. Muchísimo. La comunicación que tenía. Quiere que las cosas fluyan una vez por todas. Podría ir adelante. Tiene sentimientos súper tranquilos. Quiere tener buen entendimiento. Que haya un equilibrio entre ustedes dos. Entre lo material, lo espiritual. Mucho flujo de sentimientos. Mucho flujo de sentimientos. Donde claramente esta persona no puede expresarlos, pero lo siente. Las acciones veo que son contradictorias. Porque en cuanto a las acciones a futuro, vemos que sale el colgado nuevamente. Así que, que si algo nos queda claro, es que esta persona ya no piensa como antes. Tuvo un clic, tuvo un cambio impresionante. Y al salirme el arcano mayor de la torre, vemos que esas ideas que tenía en la cabeza, las soltó. ¿Sí? Lo que no funcionaba, lo soltó. Lo dejó ir. Totalmente. Tomó la decisión de soltar eso viejo, chau. Renovación de pensamiento. Eso es buenísimo. Muy bueno. Porque sería lo de la actitud de él o de ella. Que no te gustaban. Lo soltó, lo sacó. Lo depuró. Me sale el 3 de oros que habla mucho sobre... Sentir que sos parte de su equipo. De su compañerismo. Así que... Y después me sale el 6 de bastos. Que si no hay carta de acción, que el 6 de bastos es muy buena y positiva. Alguien que se mueve. Que busca luchar y lograr y conseguir lo que quiere. Ganar la batalla. Ganar la guerra. Y me sale la carta de que tiene ganas de comunicarse con vos. Así que es súper claro que esta persona va a aparecer en tu vida para la comunicación. Se ve mucha energía de querer llamarte. De querer hablarte. De querer decirte que te extraña. Que quiere verte. Eso se ve. En cuanto a la carta de Yosén, me sale la postergación. Es una carta muy descriptiva. Se ve la vida gris de esta persona. Y el pasado donde estás. Y los colores que... Que le daban sentido a su vida. Y que esto es algo que lo incomoda. La incomoda. La postergación. De la expresión de los sentimientos. Habla mucho sobre el cambio positivo que se tuvo. Y bueno. Y en la carta de Lenormand. Mejor imposible. Me sale que... El caballero que... Es algo inminente. Que ustedes se comuniquen. Que van a tener la oportunidad. De conocerse nuevamente. De una manera muy especial. Donde van a... Ver un cambio radical. Entre la situación que van a vivir. Y el sentir. El uno por el otro. Así que Scorpio. Supercartas te salieron. Me alegro muchísimo por vos. Espero que esta persona se comunique. En la inmediatez. Porque las cartas me indican. Casi todas. Que quiere hablarte. Que quiere mandarte un whatsapp. Que quiere comunicarse. Que haya una comunicación fluida. Quiere saber de vos. Te extraña. Scorpio. Me alegro mucho. Por las cartas que te salieron. Ojalá se dé. Dejame en los comentarios. Si esto pasa. O que situación estás pasando. Abajo del video tenés tu oportunidad. Mientras que sea con respeto. No hay ningún problema. Si todavía no te suscribiste. Hacelo ahora. Activa la campanita. Dame tu apoyo. Con ese like. Scorpio. Te mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. De expareja. Primera. Quincena de diciembre. Hasta nuevo.